Y sus primeros dos meses al frente de la Procuraduría de Derechos Humanos han sido positivos, dice Jorge de León Duque, que enumera dentro de sus primeras acciones el ordenamiento de la Magistratura de Conciencia. Dos meses han pasado desde que asumió el cargo como Procurador de los Derechos Humanos y Jorge de León Duque enumera entre sus principales acciones limpiar la casa que estuvo 10 años bajo la misma dirección, lo que dificultó, según él, avanzar en otros aspectos. De León destaca la recuperación del apoyo internacional a la institución, la creación de un programa de apoyo a las personas con discapacidad y la readecuación de personal. Sin embargo, reconoce que conflictos como el reciente en Totonicapán ponen a prueba a la institución. Aún así se autocalifica positivamente. Indudablemente el caso emblemático fue el caso de Totonicapán con la pérdida de vidas humanas y yo le diría que hay puntos de conflictividad serios mezclados con otro tipo de problemas donde hay posiblemente presencia del crimen organizado y que es importante decirlo, hay problemas de fondo, problemas de raíz que históricamente no se ha resuelto a muchos de los pobladores y por lo tanto algunos elementos son fáciles que se conviertan en detonantes. En este momento la prioridad, según el Procurador de los Derechos Humanos, es continuar con el fortalecimiento de las defensorías, especialmente las defensorías que están orientadas al apoyo a la víctima. Sí mismo la creación de la defensoría de apoyo al usuario al transporte urbano. Por una Guatemala en Paz, Gladys Ramírez y Luis Acche.